Al principio sí ya quería retirarme, ya no quería saber nada del deporte, pero mi papá, mis hermanos, mi mami siempre me han estado apoyando emocionalmente para que siga cosechando triunfos. Actualmente me encuentro en el ranking número uno del mundo en los 20 kilómetros más allá de categoría adultos, gracias al tiempo que logré poner en la coruña España. Entonces creo que eso también es parte fundamental para conseguir logros, amar lo que haces. Esta vez nos espera una marchista ecuatoriana súper joven que acaba de llevarse el oro en España. ¿Y cómo nos vamos a encontrarla? Obviamente en Cabify, que es la única app de movilidad que neutraliza su huella de carbono. Hola Glenda, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué chévere encontrarte, qué chévere que hayas venido a Quito. ¿Recién llegaste? Sí, acabé de llegar hace un momento. Yo soy de Ibarra y vengo practicando marcha atlética desde que tengo los 13 años. Yo empecé en la marcha con 2 kilómetros, después pasé a 3 kilómetros, a 5 kilómetros y cuando ya pasé 10 kilómetros ya los entrenamientos eran un poco más intensos. Hasta que hice mi transición a 20 kilómetros, que la verdad me costó bastante, ya que empecé a entrenar doble jornada. Y después de mi entrenamiento por las muñanas yo me dirigí a fisioterapia para tener una recuperación más pronta después de cada entrenamiento. Pienso que las cosas siempre pasan por algo y supe esperar, ser paciente y seguir entrenando. Hasta que se me dio la oportunidad de representar a nuestro país en el 2015 en Cali, Colombia y logré la medalla de oro en un sudamericano. Competí en España, hice mi transición a 20 kilómetros, en donde logré el primer lugar. Sobre todo pienso que lo más importante fue el tiempo que puse ahí. Competí con atletas de alto nivel. Realmente fue una competencia bastante duro, pero me preparé mucho para esta competencia y gracias a Dios se dieron los resultados muy bien. Y también logrando un récord del mundo sub-20 y también varios récords sudamericanos, panamericanos y también nacionales. Y el boleto directo a Tokio 2020, que ese era mi mayor sueño, poder representar a nuestro país en Juegos Olímpicos. Pienso que hace falta una pista sintética, ya que yo entreno en una pista de tierra, aunque es mucho mejor que la sintética, porque así evitamos lesiones, pero para campeonatos a nivel internacional o nacional uno necesita entrenar en la pista en donde va a competir, ya sea aquí en Ecuador o fuera, y así tener una mejor adaptación para las competencias. Y también espacios recreativos para hacer deporte, ya que el deporte es vida y es salud y sería bueno eso. ¿Qué crees que es lo más importante que el deporte te ha dado hasta el momento? Pues realmente creo que las amistades que el deporte te deja y las experiencias que vives fuera del país es algo único, además de los triunfos que uno logra. Es algo muy bonito conocer gente de afuera, conocer sus culturas, su inicio en el deporte también, porque sí he tenido varias experiencias y oportunidades de conversar con deportistas de otros países, y realmente eso me motiva a seguir adelante y a seguir luchando también por mis sueños y por nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas para ti personalmente y profesionalmente, en este caso en el deporte, que tienes de aquí a futuro? A corto plazo a mi reto que tengo en el mundial, Dios mediante esperemos que todo salga bien en esa competencia, y a largo plazo pues la mayor, justa, la más importante que será Juegos Olímpicos en Tokio 2020, en donde ya tengo mi cupo asegurado, pero hay que prepararse bastante fuerte porque es una competencia muy importante, y siempre soñar en grande y no dejarse vencer por los obstáculos que la vida se presenta. ¿Cuál crees que sería tu mensaje para esos deportistas jóvenes que quieren dedicarse netamente al deporte? Que nunca se rindan, porque en la vida nada es imposible. ¡Suscríbete al canal!